esta configuración que les voy a dejar a ustedes aquí es para mejorar sus grabaciones digamos que algunos de ustedes les gusta grabar gameplays hacer streaming etcétera etcétera bueno pues esta configuración es para ustedes señores que usan tarjetas de vídeo amd que no pueden tener una tarjeta de nvidia por aquí o porque están muy caras o porque simplemente les gusta más amd para streamlab o para obs es para ustedes vale so primero en la descripción de este vídeo o probablemente en los comentarios voy a opinar y voy a dar una serie de códigos que son necesarios que pongan en la parte de la configuración o sin más vamos a configurar a dónde vamos a ir lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la ruedita o sea en ovies streamlab o en ovies estudio vamos a ir a la configuración en la configuración hasta este punto espero que todo el mundo sepa andar en ovies sino este vídeo no es para ti este vídeo es para quien que tenga un poquitico más de conocimiento vale de igual manera si te ayuda pueden darle su like si no pues bueno que se le va a hacer vamos a ir a output output es donde está exactamente la salsa de todo eso una de las cosas que tiene no me va a dejar configurar absolutamente nada ahora porque como ya les digo estamos ahorita en lo que viene siendo grabando un vídeo eso no me deja configurar no me deja cambiar nada pero ustedes tienen que ceñirse exactamente por lo que yo tengo puesto aquí ahora este amffmpeg option es como una configuración digamos avanzada para el encoding de amd esto es para stream ok digamos sólo lo primero que tienen que hacer en streaming es tener en cuenta que configuración de internet tienen ustedes yo tengo puesto 8 mil mil rey pero para mí se ve del se ve re mal no sé por qué quizás si lo bajo a 6 mil se aprovecha un poco más pero 8 mil se ve mal y sobre todo cuando haces streaming en 1080p no sé por qué en ocho mil se va se ve tan mal ahora si ustedes quieren manténganlo en el bill rey que ustedes tengan para hacer streaming yo simplemente estoy usando esta técnica para que ustedes tengan una idea sólo primero que vamos a hacer el encoder va a ser amd h w h 264 puede ser que tengan ustedes algún otro puesto pero pongan este h 264 esto es para recuérdense esto es para streaming ok streaming para directos no grabar grabar va a ser otra configuración que vamos a hacer después de que pasemos a esta parte vale aquí dice en force streaming service encoder settings o eso lo van a desactivar quiten eso para que para que puedan usar estas opciones que están por aquí porque de lo contrario vamos a esta en force stream service encoder no es nada más que sea que configura usa usa por obligación la configuración básica de la plataforma que en la que hagan directos se hacen directo en youtube se va a ver como en youtube se hacen directo en tweets se va a ver como porque usa esta conversión en force ok esto lo tienen que quitar y dejarlo como lo tienen así como lo tengan puesto aquí abajo lo primero que tienen que hacer es quitar esto vale rescalar la salida es como la resolución digamos que ustedes tienen un muerto el mil 90 o 1080p y quieren hacer directo en 2k de resolución o 4k le pueden dar rescala la salida se les va a salir otra plequita parecida a esta de aquí arriba que va a darles un tipo diferentes tipos de resoluciones ahí van a cambiarlas ahí van a añadir la 4k la 2k la que ustedes quieran la 2k no porque mi 440 no es 2k es un poquitico más arriba pero bueno me van entendiendo vale eso yo no lo toco yo lo dejo en 1080p porque 1080p creo que está bien para hacer streaming ahora cbr es virrey contable es decir contante eso va a tirar el virrey que ustedes seleccionan aquí abajo lo va a tirar constantemente no va a haber disminuciones esto es para quien que tenga una conexión de internet bastante estable puede hacer el contable si no ponen vbr que es variable el variable lo que les va a dar es una aproximación entre el mínimo y el máximo que ustedes pongan digamos el máximo 8000 el mínimo 3000 eso va a estar subiendo y bajando en dependencia de la conexión de internet como esté yendo la de ustedes keyframe para las tarjetas de vídeo de amd usen dos present quality profile lo tengan en alto y aquí van a poner este comando que está aquí este comando que está aquí es el que les voy a dejar sea en la descripción de este de este vídeo de manera escrita con indicándoles que es para el streaming y la de recording también se las voy a dejar igual indicándoles que este recording porque este es diferente a la de recording ok esto este comando es lo que hace totalmente la diferencia entre hacer streaming con una sola computadora y que tus fps no se vean tan afectados y créanme les voy a ser sincero me sorprendió no importa el juego que yo use siempre me daba la así lo pusiera en en el presser lo pusiera en máxima rendimiento lo pusiera donde lo pusiera me iba a la desde que puse este comando solución a los problemas este comando entero aquí se los voy a dejar escrito en la descripción como lo tienen que copiar es solamente copiar y pegar aquí y listo lo tienen hecho para los vídeos ustedes van a seleccionar donde quieren que los vídeos vaya obviamente ya eso me imagino que lo tengan seleccionado yo lo tengo puesto en usuario en ángel en vídeo el archivo de formato todo este tiempo lo estaba haciendo mp4 porque el mp4 como que comprime bastante el vídeo pero eso es un error porque les voy a decir los mkv son archivos más grandes si se meten 50 una hora dos horas grabando quizás este mkv se convierta en una bola de gigas vale quizás a ustedes no le convenga porque tienen un internet un poco más despacio a lo mejor no les conviene pero como yo de un internet que de la subida es como mil megas y picos o un giga y pico de conexión soy yo subo los archivos aunque sean de 2 4 5 6 7 días lo subo bastante rápido y se muestran bastante rápido yo los tengo puesto en mkv porque mkv es como la máxima calidad esto es máxima calidad máxima fidelidad probablemente deje algún vídeo de muestra en pantalla para que ustedes vean lo que les quiero decir con respecto a la máxima calidad lo otro que van a seleccionar es en el recording esto es diferente que en streaming recuerden en streaming pusimos amd hwh 264 y aquí podemos a poner amd hwh 265 hevc este encoding 265 es superior a el que está al antiguo que es 264 es ya antiguo el 265 es lo nuevo que va a suplementar probablemente el 264 simplemente que muchas plataformas de streaming todavía no soportan el 265 hay que usar 264 pero para vídeos el 265 está ideal de todas maneras acuérdense que los vídeos ustedes los van a renderizar en el programa que usen para renderizar pero esta es la máxima fidelidad que van a tener lo que viene siendo calidad sin sufrir ok sin sufrir pérdidas de fps obviamente todos los juegos les van a dar pérdidas de fps un porcentaje pero créanme que con esta configuración que les estoy dando aquí van a perder la menor cantidad de fps ok so la salida yo la tengo puesta rescala esto para mis vídeos rescala en 1990 1080p a pesar de que yo render hizo mis vídeos en 2560 x 1440 sobre la calidad es superior en youtube vale pero eso es un vídeo que está por ahí por mí con mi canal de youtube ustedes pueden ir perfectamente y chequearlo dura como un minuto y algo dos minutos es lo rápido lo más rápido que ustedes se pueden imaginar el virrey yo lo grabó a 60 mil lo pueden usar en 65 mil pero recomiendo 60 mil es súper nítido súper fiel a lo que ustedes jugaron sin el vídeo se va a ver súper bien recuérdense lo que les estoy diciendo yo tengo puesto ahorita en la computadora unas 6900 x t pero esto lo vi hacerlo en una 6 mil 600 x t vale de amd pero no obstante a eso el vídeo que sugirió hacerlo así si de donde yo saqué esta fuente tenía una rx 580 puesta una rx 580 m de 580 y lo tenía en 60 mil de virrey y le iba de maravilla los vídeos grababan súper bien sin tanta pérdida de fps etcétera etcétera y una vez más amf ff mpg option lo vamos a poner como esto que está aquí esto lo van a tener también en la descripción del vídeo tienen que abrir la descripción del vídeo esto no lo pueden hacer desde el teléfono chicos esto lo tienen que hacer en la computadora sentado en su casa se sientan la descripción de un vídeo es entrar en el vídeo vamos a ver si golpeamos los likes eso y abrir esto que está aquí lo abrimos pum y en la descripción esto se llama descripción aquí van a encontrar ese comando vale ese comando de este vídeo para que ustedes entiendan vale una vez hecho ese movimiento listo le damos don aplicamos lo tenemos todo listo por ahí van pira pum pum pim pim pam lo próximo que van a seguir ustedes siempre es el canvas chicos yo el cambio lo tengo en 1980 a la salida en 1080p esto lo dejan en 1660 común y listo se acabó aquí no hay que hacer absolutamente más nada terminamos de hacer esta configuración y estamos seteados para grabar los vídeos con una calidad de maravilla espero que les haya gustado este vídeo si les gustó recuérdense que pueden apoyarme con un like te va a ver un poco raro porque me veo un pedacito de yo nada más espero que les haya gustado este vídeo si les gustó recuérdense que pueden apoyar con un like si no les gustó dislike a los nuevos los invito a que se suscriban y nos vemos el próximo vídeo un abrazo grande chao chao